Hay una tierra en mi tierra donde se baila apretado Baila la vieja y el viejo, baila el pavo y la pavita Sin mirar para los lados, los zapatea Juan Mimba Cuando está medio entonado, báilalo tú mi morena Báilalo tú mi catira, báilalo tú mi negrita Mi moroco es pellejao Hay una tierra en mi tierra donde se baila apretado Baila la vieja y el viejo, baila el pavo y la pavita Sin mirar para los lados, los zapatea Juan Mimba Cuando está medio entonado, báilalo tú mi morena Báilalo tú mi catira, báilalo tú mi negrita Mi moroco es pellejao A punte suela lo reenvique el buen llaneo Y el forastero se siente identificado De medianoche hasta que viene amaneciendo De tardecita con el sol de los venados Trae muchachos la camasa que el polvo está alborotado Échale agua que se aplane, no te quedes ahí parado Están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado Trae muchachos la camasa que el polvo está alborotado Échale agua que se aplane, no te quedes ahí parado Están llegando más parejas y es que lo bueno en la fiesta todavía no ha comenzado